El proyecto de ley presentado por el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, que busca crear un fondo de estabilización de precios del café, fue aprobado en plenaria y pasa a sanción presidencial. Con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los cafeteros e impulsar la consolidación del proceso de transformación productiva del café en el país, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, presentó un proyecto de ley que crearía un fondo de estabilización, el cual fue aprobado. Ha sido una lucha que se ha venido dando de la mano con los cafeteros de Colombia, 550 mil familias en todo el país que son cafeteras directamente. Cabe aclarar que esta iniciativa es diferente al Fondo Nacional del Café, ya que se creará exclusivamente para temas de precios y entraría en vigencia cuando el precio del café hecho en Colombia esté por debajo de los costos de producción certificados por la Federación de Cafeteros. La fuente de financiación de este fondo son, dejamos, inicialmente habíamos planteado un punto de la contribución cafetera, se dejó finalmente y se acogió el texto de cámara donde plantea medio punto de la contribución cafetera, se alimenta del presupuesto nacional cuando se destine y en el tema de regalías, del sistema general de regalías, en el presupuesto bienal, los departamentos y municipios productores de café harán aporte a este fondo. De convertirse en ley de la República, el proyecto beneficiaría a más de 540 mil familias que dependen de este sector.